Productivo es cosas sin importancia Experto en cosas sin importancia ¿Y eso es productividad? No Entonces, no nos neguemos ante el concepto de la procrastinación Porque parte de la procrastinación también es Cuando tengo que hacer una llamada desagradable Y una llamada agradable, ¿cuál de las dos hago primero? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta hacer una llamada desagradable Vamos a estar claros, somos humanos, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes por alguna extraña razón Hacen esa llamada desagradable A primera hora del día, ¿cómo es el resto del día? ¿Cómo es su productividad el resto del día? Entonces tenemos una alternativa O soy productivo y de una vez hago esa llamada Para ser más productivo aún el resto del día O No hago esa llamada Y esa llamada lo que está haciendo es Es un peso contra mi productividad durante todo el día Eso se llama Hay una frase en inglés que nunca me acuerdo Y que está aquí abajo ¿Qué se llama, Fabiana? Comerse el escarabajo elejante Comerse el escarabajo elejante En español es terrible En inglés es un poco más suave la frase Pero es comerse el escarabajo elejante Es hacer justamente eso Que no quiero hacer Salir de eso y seguir hacia adelante Entonces, soy más creativo Ya me quité ese peso encima Y no tengo ningún problema De nuevo, estamos tocando alguna de estas cosas Ahora, hay también otra forma de procrastinar Y esto me lleva Gracias por ver el escarabajo Gracias por ver el escarabajo